Decir que te quiero Es volver a mentir Decir que te adoro Es querer engañar Alejarme prefiero Y no regresar Es por el bien De los dos Me llevo el recuerdo Envuelto en mis cosas Mi último beso Tu última rosa Tan solo nos queda Decirnos adiós Chau, 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 chau ¡Chao, chao, maría! ¡Adiós, mi amor! ¡Chao, chao, maría! ¡Oí te digo adiós! ¡Chao, chao, chao, maría! ¡Adiós, mi amor! ¡Chao, chao, maría! ¡Oí te digo adiós! Cuando nadie me vea, salte de tu pueblo La gente dirá que partí con el viento Y luego la brisa repetirá ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Chao, chao, maría! ¡Adiós, mi amor! ¡Chao, chao, maría! ¡Oí te digo adiós! ¡Chao, chao, chao, maría! ¡Adiós, mi amor! ¡Chao, chao, maría! ¡Adiós, mi amor! ¡Chao, chao, maría!